Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bienvenidos a todos a análisis de este reloj inteligente que tenéis por aquí que es el nuevo Amazfit Active Edge un reloj que como sabéis ya subí sus primeras impresiones y os estuve comentando y enseñando todo lo que integra internamente y ahora después de utilizarlo pues bueno algo más de un mes que ha sido bastante tiempo pues en este vídeo os quiero comentar cuáles son sus cosas buenas y también sus cosas malas para que podáis saber si es un reloj recomendable para vuestro uso o si por el contrario no lo es así que nada como siempre si no lo queréis perder vamos a darle caña a este vídeo Bien pues nada como digo voy a comenzar a analizar este nuevo Amazfit Active Edge y bueno lo primero que os quiero comentar antes de nada como siempre os suelo hacer en todos mis vídeos es que en la descripción vais a tener un enlace a nuestro canal de Telegram en el que os subo ofertas a diario de auriculares relojes inteligentes y altavoces bluetooth que seguro que os interesan así que ya sabéis si os queréis unir a una comunidad que tiene ya más de 2600 personas pues que sepáis que el enlace lo vais a encontrar en la descripción y ahora si una vez dicho eso pues quiero comenzar hablando como siempre por el apartado del diseño de este Active Edge y bueno ya estaréis viendo en las imágenes que el reloj pues se parece bastante a la gama de los T-Rex de Amazfit que históricamente a mí personalmente siempre me ha gustado mucho es verdad que tiene una construcción íntegramente en plástico pero se siente que es un reloj hiper robusto de hecho para que os podáis hacer una idea de lo robusto que es y para lo que está pensado os tengo que decir que tiene cuatro botones en su cuerpo dos en el lateral derecho y dos en el lateral izquierdo y básicamente esto se va a utilizar para poder movernos por el sistema sin necesidad de tocar la pantalla táctil es decir si por ejemplo utilizáis guantes en un deporte extremo pues directamente podéis utilizar los botones de la izquierda para moveros hacia arriba, hacia abajo y con los de la derecha podéis darle a seleccionar o también hacia atrás y sinceramente yo creo que esto es una decisión bastante acertada sobre todo para ese nicho de mercado de todas esas personas que utilicen el reloj y la pantalla ya os digo que esto es algo que veíamos en los T-Rex pero en este Active Edge que es bastante más barato también lo tenemos y toda esta construcción robusta también la encontramos en la parte de las correas que en este caso son correas de silicona pero de una silicona súper rígida la verdad es que a nivel de duración de durabilidad pues yo personalmente no he tenido ningún tipo de problema y de hecho el reloj sigue exactamente igual que cuando lo abrí por primera vez y deciros que estas correas sí que es verdad que se pueden intercambiar pero lo hacen con unos pasadores que vamos a tener que quitar con destornillador y por cierto hay otro par de cosas que me parece especialmente importante comentar lo primero es que la pantalla es decir el cristal frontal está recubierto con el propio plástico del cuerpo así que en ese sentido no ves a tener problemas de resistencia ni de que se pueda partir y otra cosa que también me parece sumamente relevante es que la parte trasera también es de plástico pero únicamente encontramos los sensores y los pines de carga ya que aquí no tenemos ni altavoz ni tampoco micrófono y por último pues os podréis imaginar que viendo el diseño del producto pues va a ser un reloj súper resistente y de hecho es que este Active Edge incorpora resistencias de hasta 10 atmósferas así que en conjunto me parece un reloj muy parecido a lo que nos ofrece por ejemplo los Casio G-Shock de hecho la estética es muy parecida y aparte también debéis saber que se puede comprar en tres colores diferentes que es un acabado negro este color gris que veis en el vídeo y también un acabado verde menta que ya os enseñé en las primeras impresiones que sinceramente me parece el más llamativo y bueno obviamente pues vais a tener la opción de poder comprarlo en el color que queráis así que una vez repasado ya todo lo que sería el diseño de este nuevo Amazfit Active Edge a continuación pues me quiero meter en sus extrañas y ver lo primero de todo la pantalla que sinceramente es uno de los puntos débiles sin lugar a dudas y es que en este caso este reloj cuenta con un panel LCD de 1,32 pulgadas y resolución de 360 por 360 píxeles y obviamente os estaréis preguntando si la pantalla de este Active Edge es buena o no lo es pues bueno como os he dicho tenemos un panel LCD y esto va a tener alguna contrapartida que debéis conocer lo primero es que es un panel que no cuenta con brillo automático así que vais a tener que utilizarlo con brillo manual y la verdad es que es bastante incómodo y aparte obviamente también vamos a tener y nos vamos a dejar por el camino el modo Always On Display que esto seca mucho de vosotros os va a molestar y por último también remarcar que obviamente los ángulos de visión pues no van a ser lo mejor del mundo aparte de ese tema de que el panel no es AMOLED así que va a gastar un pelín más de batería pero sí que es cierto que lo que me ha gustado mucho es la respuesta táctil que tiene la pantalla al final se utiliza muy cómodamente el sistema va muy fluido así que en ese sentido no vais a tener ningún problema pero como digo tanto en tamaño como también en la tecnología pues creo que deja mucho que desear pero bueno sí que es cierto que a pesar de que os he dicho que la pantalla al ser IPS pues va a arrastrar un poquito la batería la verdad es que la batería que integra este reloj me ha parecido que está bastante bien y es que internamente integra una capacidad de 370 mAh y según la propia Amazfit puede llegar a un máximo de 16 días de uso típico y aquí la pregunta a responder obviamente es si de verdad esa autonomía que nos dice Amazfit es real o no y bueno yo os tengo que decir que bajo mi experiencia ya sabéis que utilizo exactamente igual todos los relojes con los sensores activados con lectura cada 30 minutos muchas notificaciones y uso del GPS prácticamente a diario y con todo ello pues he tenido una duración estimada de unos 12 13 días aproximadamente lo cual creo que está bastante bien sí que os tengo que admitir que si bajáis esa lectura de sensores a un minuto o incluso un poquito más pues la batería os va a durar bastante menos que lo que he hecho yo pero también os digo que esos 16 días que nos dice Amazfit no me parecen para nada una cosa que sea una locura de hecho si lo optimizáis un poquito mejor con respecto a lo que yo hago personalmente pues yo creo que sin duda vais a llegar a esos 16 días e incluso más y por cierto como dato curioso en esta parte trasera del reloj vamos a tener dos pines de carga para poder recargar esta batería dos pines que se utilizan con el cargador clásico de Amazfit ya que este reloj pues lo comparte por ejemplo con el Active y otros modelos de la marca de años anteriores y la verdad que es un cargador que funciona bastante bien y se adhierta bien muy bien a la parte trasera y después de haberos comentado ya todo lo que hemos visto en este análisis pues obviamente ahora os tengo que hablar de los sensores que integra este reloj inteligente que también os digo que son bastante similar a lo que tenemos en otros relojes de la marca y bueno en este caso contamos con sensores de frecuencia cardíaca oxígeno en sangre acelerómetro giroscopio y por supuesto un GPS al que se le añaden los cinco sistemas de posicionamiento por satélite que la verdad es que dan muy buena experiencia y de hecho en función a estos sensores que tenemos pues os quiero comentar un poquito que tal me ha ido a mi con ellos por ejemplo en el tema de conteo de pasos me ha parecido que la experiencia es muy muy buena no he notado ningún tipo de conteo de pasos en falso ni nada por el estilo también la frecuencia cardíaca me ha parecido muy muy buena ya que por ejemplo las calorías cuando estamos haciendo deporte son súper precisas y también la lectura de la frecuencia me ha parecido que está bastante bien y por último el tema del oxígeno en sangre pues ya sabéis que a mi personalmente es un sensor que no me gusta demasiado como funciona porque nos da datos muy dispares entre sí así que bueno ya os digo está bien que integre el sensor pero lo veo más bien para haceros una idea y por cierto algo que me parece importante y a la vez también muy curioso ya que vais a ver que este reloj tiene muchas carencias en cuanto a funciones pero lo que sí que integra es la posibilidad de poder conectarle vía bluetooth bandas cardíacas de pecho y también dispositivos de ese estilo vía bluetooth así que bueno como os digo función que no encontramos en otros relojes de precio similar y esto me parece bastante importante y aparte de todo esto pues por supuesto también vamos a tener un montón de información relacionada con el deporte como por ejemplo el control del sueño también incluso con las siestas ya el clásico índice pay que nos tiene acostumbrado Amazfit datos relacionados con deporte la inteligencia artificial concept coach y todo el resto de parámetros clásicos de la marca que como digo nos tienen acostumbrados y que tan bien funcionan y nada ya por acabar pues obviamente también os tengo que hablar del sensor gps que se integra aquí en el interior de este active edge y os tengo que decir que me ha parecido un gps realmente bueno y de hecho especialmente bueno en el rango de precio que tenemos ya que tanto la rapidez a la hora de coger la señal como también la precisión está genial y esto es algo que se nota rápidamente cuando lo estamos utilizando en el día a día ya que es iniciar un deporte y prácticamente bueno no es instantáneo pero sí que tarda muy poquito en pillar esa señal y cuando lo finalizamos y ya guardamos el deporte nos vamos a la aplicación y vemos que el recorrido incluso por zonas céntricas es bastante bueno cosa que como os digo en este rango de precio no es tan habitual y aparte de todo esto también tenemos una función que a mí me encanta y es que podemos importar rutas en formato gpx a la memoria interna que tiene el reloj y bueno las podemos seguir sin necesidad de tener el teléfono encima y aparte de eso pues también tenemos la función de poder guardar nuestra ubicación actual para volver más adelante y esto sé que es algo que muchos de vosotros vais a utilizar así que como habéis podido comprobar pues a nivel de sensores la verdad es que este Active Edge está muy completo pero sí que tengo que daros una mala noticia porque sobre todo en cuanto a la interfaz vamos a encontrar muchas carencias que os voy a contar a continuación lo primero que sí que os tengo que comentar es que este reloj puede contestar notificaciones con respuestas rápidas pero solo en teléfonos Android en teléfonos iOS no se puede hacer por lo menos a día de hoy y también os tengo que decir que yo lo he utilizado con un iPhone 14 Pro y he tenido bastantes problemas a la hora de sincronizar el tema de las notificaciones porque de buenas a primeras dejaba de notificar y tenía que reiniciar el teléfono y ahí ya sí que volvía a funcionar es una cosa que no sé si arreglarán con actualizaciones pero os tengo que decir que a día de hoy sigue ocurriendo pero es que además de esto debéis tener en cuenta que tenemos otro montón de cosas que no vamos a encontrar en este reloj os he dicho antes que no tenemos ni micrófono ni altavoz así que este Active Edge no va a poder ni contestar ni tampoco recibir llamadas vía Bluetooth para poder contestarlas directamente desde el reloj y aparte por supuesto no tenemos compatibilidad con el asistente de Alexa cosa que relojes de este precio ya suelen tener de manera relativamente sencilla pero es que además de esto tampoco tenemos memoria interna para poder poner música y escucharla de manera remota con auriculares vía Bluetooth y quizás lo único reseñable que es que podemos instalar aplicaciones de terceros desde la aplicación de Zep y también que tiene multitarea real en deportes lo cual la verdad es que mola bastante y por lo demás pues sinceramente tenemos una interfaz a la que Amazfit nos tiene acostumbrados con un montón de funciones que la verdad es que va bastante fluida y no ha tenido ningún tipo de problema pero como os he dicho tiene demasiadas carencias y a mí eso personalmente no me ha acabado de gustar y de hecho una cosa que me ha parecido curiosa es que no tenemos los clásicos widgets que sí que tenemos en otros relojes de Amazfit ya que si deslizamos de izquierda a derecha pues nos vamos a encontrar directamente con el menú e incluso también el tema de los ajustes me parece que es pues mucho menos extenso que lo que encontramos en otros relojes ya os digo es una sensación de que a la interfaz le falta algo por pulir o incluso una actualización pero es que a día de hoy esto es lo que tenemos y ahora sí ya para ir finalizando con este análisis pues lo único que me queda por hablaros es el tema de la aplicación que bueno tampoco me quiero detener mucho porque ya sabéis que es la aplicación de Zep y se puede utilizar tanto en Android como en iOS sin ningún tipo de limitación y bueno como digo pues es una aplicación de la que os he hablado mil veces que da un montón de información tanto de pasos calorías frecuencia cardíaca los deportes con GPS ya os digo hay un montón de funciones interesantes que os van a encantar y quizás lo más destacable que me parece que es bastante chulo que tenemos en esta interfaz de la aplicación es que podemos conectar nuestra cuenta tanto de Strava como también de Google Fit o de salud de Apple para poder sincronizar todos los datos que genere el reloj directamente con todas esas aplicaciones lo cual la verdad es que funciona genial y se agradece muchísimo que esté y ahora sí después de todo lo que ya he sido comentando pues toca cerrar con este vídeo y además toca cerrar con una noticia que sinceramente no me parece muy buena y es que este Amazfit Active Edge cuenta con un precio oficial en España de 149 euros que me parece un precio bastante elevado pero bueno ya os digo que más adelante seguro que baja un pelín de precio y os dejaré todos los enlaces en la descripción por si os interesa comprarlo o conocer más información sobre él pero bueno a pesar de esta mala noticia del precio os tengo que decir y admitir que si os gusta el reloj a nivel estético y todas esas funciones interesantes relacionadas con los sensores y los deportes y tal creo que es una muy buena opción aunque sinceramente por este rango de precios me parece que hay mejores alternativas incluso dentro de la propia Amazfit como su hermano el Amazfit Active y esto lo digo sobre todo porque tiene muchas carencias como por ejemplo la pantalla me ha dejado bastante que desear en términos generales sobre todo a nivel de visualización también las funciones de la interfaz faltan muchas que si que vemos en otros modelos y en general se ha recortado mucho para conseguir resistencia y buenos sensores algo que quizás valoráis algunos de vosotros pero en general creo que es mucho más recomendable a este precio como os he dicho antes un Active u otros modelos anteriores como un T-Rex 2 o incluso un Amazfit GTR 4 y nada hasta aquí llega mi análisis con este nuevo Amazfit Active Edge de verdad espero que os haya gustado muchísimo y que os haya servido de ayuda para decidir si comprar o no este producto por supuesto si os ha quedado cualquier tipo de duda ya sabéis que tenéis por aquí debajo el cajón de comentarios donde lo contesto absolutamente a todo y lo dicho espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en uno próximo ¡Un saludo!